¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video porque Hoy vamos a hacer una canción Sí, vamos a hacer nuestra primera canción Espero que tenga muchas ganas Bueno, vieron que ahí está Ok, ok, empezamos Bienvenidos a este canal Somos Arma y Mara Genial Bienvenidos a este canal Somos Arma y Mara Genial Llegamos un año haciendo videos Sigo grabando Te quiero Ya no sé qué hacer Para mí Somos Arma y Mara Genial Los que te harán Reír Los que te harán Bailar Los que te darán Cosas malas Porque si no se sustituyen Van a tener pesadillas No van a poder dormir No van a poder vivir No van a poder estar tan felices como ahora No van a poder dormir No van a poder dormir No van a poder dormir Por favor La visión ¿Terminamos? ¡Chau!